Soy Mauricio Fernández, exalcalde de San Pedro Garza García, y te quiero platicar un poco del tema del Museo de la Milarca, que está a mitad de construcción. Es un proyecto que incluye cuatro techos mudéjares españoles del siglo XIV al XVI, que en el mundo se consideran ya patrimonio cultural de la humanidad. El primer cuadro de Frida Kahlo, el más importante de Diego Rivera, que posiblemente sea el cuadro más importante de la plástica mexicana, que es una india con alcatraz, cuatro tamayos, cuatro cuadros de Toledo, de Orozco, de Siqueiros, en fin. Tiene un tiranosaurio Rex, tiene los mejores fósiles del mundo. Es una colección ecléctica, pero es una colección valuada en 107 millones de dólares, que mis hijos le cedieron al municipio el derecho de poderse exhibir por 30 años, y es lo que se les ha ofrecido. Es increíble que un alcalde inculto y además irrespetuoso de los acuerdos de otra administración, esté tratando de revocar todos estos acuerdos. Vamos a defenderlo en tribunales lo que sea necesario, que además ilegalmente canceló 36 instancias que se presentaron a Cabildo sobre el tema de museos. No es justo que tengamos en Nuevo León, en los municipios más humildes como Bustamante, Mina, Linares, Lampazos, que tengan museos y que el municipio que cacareamos, que sea el más importante a nivel latinoamericano, no tengamos ni un solo museo. Lo vamos a defender como sea necesario.